El decreto 149 barra 2000 de 22 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios, incluye en su artículo 7 el estado de ingresos. Este artículo, en su punto 1.2, indica recursos asignados por la Consejería de Educación a través de los correspondientes programas de gasto para el funcionamiento de los centros docentes que serán librados en firme con cargo al correspondiente subconcepto presupuestario. Queda manifiesto que los centros docentes públicos no universitarios dependen de los recursos económicos que perciben de la Consejería de Educación para poder llevar a cabo su funcionamiento normal. Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes ha podido constatar que existen centros docentes públicos no universitarios en nuestro municipio que no han percibido la asignación completa referente a gastos de funcionamiento del ejercicio 2011. Esta partida presupuestaria es con la que los centros pueden hacer frente a necesidades tan imperiosas como material específico de aulas, libros, cartulinas, material fungible, material de secretaría, sobre, sellos, papel timbrado, tóner, carrete, faz, fotocopias, papel y mantenimiento, equipos informáticos, compra, arreglo y material, instalaciones wifi, teléfono, correos, otras como farmacia, ferretería, higiénicos. Por ello, el Grupo Municipal de Esquida Unida propone para su acuerdo por el Pleno Municipal la siguiente moción. Punto 1. Instalar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que efectúe las transferencias que se le adudan a los centros docentes no universitarios del municipio de San Sebastián de los Reyes y, por ende, a los del resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Punto 2. Que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes adelante un préstamo a través del capítulo 8 de los presupuestos financiando los gastos que los centros puedan tener hasta que estos sean satisfechos por la Comunidad de Madrid, momento en el que el centro docente transferirá al Ayuntamiento el importe financiado. Señora Heras, usted miente. No han recibido el 30% en el mes de enero. Es mentira. Han recibido en el mes de enero, es verdad, han recibido transferencias, pero no por la totalidad de las transferencias de gastos corrientes. Eso es mentira. Y yo, en el consejo escolar del colegio que se me ha asignado, no voy a hacer política. No voy a hacer política. Lo que pasa es que tengo que aprobar los presupuestos. Y ahí veo que faltan transferencias de la Comunidad de Madrid en la partida de gastos corrientes. Y luego, pues, pregunto, no en el colegio, sino en el resto de colegios, si resulta que no es un caso aislado. No todos los colegios, pero no es un caso aislado. Hay más colegios que no han recibido la totalidad de la partida 2011. Hemos de recordar las fechas en las que estamos. Por lo cual, usted dice que el 70% en mayo y el 30% en enero es mentira. Con respecto a duplicidad de gestión y competencias impropias y tal, usted me habla. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros como representantes municipales y yo, personalmente, como portavoz de Izquierda Unida y concejal de Izquierda Unida, veo que nuestros colegios no están recibiendo el dinero comprometido por la Comunidad de Madrid y que pueda afectar a su normal funcionamiento, ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Usted quiere decir eso? No, claro, yo tendré que proponer, yo tendré que buscar en la medida de lo posible una solución. Y es lo que planteo aquí, una solución. Porque, además, dice que no hay partida presupuestaria. En el capítulo 8, creo recordar, hay 178.000 euros para préstamos y anticipos. Bueno, pues, es la propuesta. A lo mejor no es totalmente legal. ¿Cuál es la suya? Señora Heras, ¿cuál es su propuesta? Dígame. Porque a lo mejor la compartimos, pero es que no trae ninguna propuesta. Es que no trae ninguna propuesta. Y yo no le tengo que informar a usted. Usted es la concejala delegada. Usted tenía que estar informada. Usted es la concejala delegada de Educación. Y usted tendría que estar informada de que existe ese problema. No, si lo estoy. Sí, pero no hace nada. ¿Claro? A ver. Y le voy a poner un ejemplo sobre las competencias impropias y además de Educación. Bien, aquí en nuestro municipio tenemos escuelas infantiles gestionadas por la Comunidad de Madrid y escuelas infantiles gestionadas por el municipio. ¿Son competencias impropias? Sí, son competencias impropias. ¿Duplicidad de gestión? No, no hay duplicidad de gestión porque hay demanda de escuelas infantiles, de vacantes de escuelas infantiles. Hay demanda. No hablamos de duplicidad de gestión, sino estamos hablando de que los ayuntamientos tienen que asumir competencias y recursos a cargo de sus presupuestos que la Comunidad de Madrid, que es la que tiene esa responsabilidad y tiene esa obligación, no hace y no realiza. Y como Administración más cercana a los vecinos no nos queda otra que asumir ese tipo de competencias que tenía que hacer la Comunidad de Madrid. Eso sí, la Comunidad de Madrid va a presentar sus cuentas con el déficit estipulado y fenomenal. ¿Pero a cargo de qué? De los ayuntamientos. Eso sí que es irresponsabilidad. Eso sí que es irresponsabilidad. Y yo no sé, cuando dice que es una competencia en los centros docentes públicos y que corresponde a la Comunidad de Madrid. Pero, oiga, yo estoy hablando de centros docentes públicos de nuestro municipio. Y por solidaridad, en el cuerpo de la moción, planteo que no solamente en nuestro municipio, sino, por ende, en el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid. Simplemente. Mira, señora Gairas, si usted me quiere quitar la delegación municipal en el municipio, es problema suyo, es su responsabilidad. Yo en el Consejo Escolar no hago valoraciones políticas. De hecho, no hago ni valoraciones, para que no se confundan las cuestiones. Simplemente constato cómo estaba el presupuesto y luego pregunto en el resto de colegios a través de las AMPAs. Entonces, pero vamos, si usted cree que debe de quitarme la delegación municipal, es su problema, no el mío. Usted habla que he mezclado cosas. Yo creo que usted lo ha entendido mal. Yo le he puesto un ejemplo sobre competencias impropias. Y el tema de competencias impropias lo ha sacado usted, no yo. Yo simplemente he hecho un ejemplo referido a la educación. Y nada más. Y es que poco hay más que decir. Usted pretende que yo, como representante de los vecinos en este ayuntamiento, vea un problema y me calle. Pues no lo voy a hacer. Cada vez que vea un problema voy a denunciarlo y voy a proponer sus posibles soluciones. Esas posibles soluciones serán más acertadas o menos acertadas. Lo que no voy a hacer como usted es no hacer absolutamente nada. Si usted pretende que yo no haga mi trabajo y que no haga mi responsabilidad con los vecinos y vecinas de este municipio y me chantajea que me va a quitar la representación en el consejo escolar, me importa poco. Yo seguiré haciendo mi trabajo y cuando vea un problema lo denunciaré e intentaré proponer soluciones. Que es lo que vengo haciendo siempre. Y no solamente denunciar, sino proponer. Yo creo que lo que pasa es que estoy aquí. Yo sé que yo soy molesto y le soy molesto. Yo lo siento mucho. Espero que en el aspecto, en el plano político y de verdad que en el personal no sea así. Pero es que es lo que hay. Si me han parido, ¿qué le voy a hacer? Yo tengo una función que es fiscalizar la acción de gobierno. Y como tal la ejerzo. Moleste a quien le moleste. Y propongo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoreras. Vamos a pasar a votar. Por favor, se guardan silencio. Es que no pueden. Gracias.